¡Suscríbete al canal! En nuestra queridísima provincia de Tucumán, en su diligencia, con abanico aire acondicionado y levantabosta automático, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa María del Buen Aire, acá, a poco de llegar al Triángulo de Bernal, más o menos, porque el chofer se había pasado el boludo, eran épocas donde Buenos Aires no estaba bien señalizado y era muy común pasarse de largo. Es interceptado en plena epidemia del segundo pupo que te salía en la pera, andaba con una pelusa todo el tiempo acá que parecía una barbita. Es atrapado por los hermanos Cocomarola, ahí mismo, 40 kilómetros antes de llegar a Buenos Aires, cansado del viaje, es apresado, le sacrifican los caballos, le revientan todos los palutrinques, no le dejaron un solo cardamomo vivo. No, lo ataron al piso con correa de cuero, se la mojaron a pleno rayo del sol. ¡No! ¡Eh! ¿Qué mal hicieron? Lo felurizaron, lo enferipollaron, lo entrancaron y ahí lo dejaron. Y los buitres y los cuervos revoloteando alrededor nuestro queridísimo priridiano Campo Verónico. Y fue ahí cuando dijo su famosa frase, bueno, por lo menos no voy a laburar el lunes. ¡Eh! ¡Argentín!